¡Suscríbete! Absolutamente todo. Vaya cuarto. Espectacular. El cuarto lo está haciendo Leo Mendel. Vuelve a la carga. ¿Cómo está Leo Mendel? No hay forma de que falle nada. 21 puntos para él. La asistencia y el partido espectacular de Mendel. ¡Vaya gorro! Leo Mendel también taponando. No me lo creo. Dime qué está ocurriendo aquí. Vaya partido de Leo Mendel para enmarcar el partido de su vida.